Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, ahora nos encontramos en la visita aquí en un hermoso parque, ahora el problema es que está haciendo un poco de aire, aquí traemos a los niños a que se distraigan un rato. Estamos en el parque del dinosaurio aquí en Grenier, es uno de los favoritos de mis hijos, me gusta lo que es este tipo de juegos que tienen, porque hay muchos juegos donde los niños se pueden distraer. ¿Te gusta mami? Te lastimé, todavía te estoy viendo en la siguiente parte. ¿Oh sí? ¿Debajo? ¿Debajo? Ahí estás bien. Vete pues. Vamos a subir. Ándale, gana ahora. Ándale. Ándale. Ándale, sí puedes. Ándale, ¿viste sube mucho aire? Sí. Sí, sí. El segundo día que siempre ganó la ropa de casa ¿Dale? ¿Todo decía que el pachiquen a la voz? Dale, pasaría Bajo 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 Bájate, bájate Bájate Curaça Sale Vamos a ir ya por abajo a ver Cómo está en la fiesta por allá Todavía está lleno el agua Curaça Curaça Gracias.